Se notaba la pifiadera, incluso ya la gente estaba ya con insultos, se editaron esas imágenes de los insultos y él también respondiéndole de regreso al público, estaba bastante alterado y la cantidad de gravatos en la rutina es lo que la gente lo empezó a... por eso le empezó a reclamar. Sí, pero eso no dice nada, porque bueno, de hecho, usted caballero hace stand-up y de repente uno tiene una rutina y esa misma rutina, dejáis la escoba con un público y con esa misma rutina, los mismos chistes, ese público te mata, así que no... Pero esto muere una ciencia inesante. Esto es televisión y esto es un festival, esto no es una rutina, un teatro donde se presenta... ¿Cómo se llama el teatro? Sí, pero por eso te digo... Teatro del Cala, jueves y viernes. Sí, voy a ir a ver. Esa rutina que él hace, donde lo pifian, a lo mejor él hace la quinta y mata. Esa es la que es Polina, pero sabes que, a ver, yo coincido con... Esa es la que hace Felipe todos los fines de semana, la donde lo pifian. No, al revés, no, puro aplauso para que vayas y lo refriego en la cara. Coincido con José que a lo mejor, a ver, esa rutina no dice nada, puede ser muy exitosa en otro lado. A mí lo que me llama la atención y me preocupa de alguna forma es la reacción de Bastián en el escenario. O sea, ahí pudimos escuchar claramente que él decía cállense o bajo y les pego. Creo que ese tipo de reacciones, ese control, ese estudio de que tienen que hacer con él, hay que prepararlo. Yo, a ver, creo que el humor es válido, que esté todo bien, fantástico, pero no sé si está preparado o si están haciendo el negocio, los estudios para a él que se enfrenten en la Quinta Vergara. La pregunta es... Debe ser muy difícil. Michael, ¿tu reflexión es si él está preparado para el rechazo y para el fracaso? Yo creo que no. A ver, si está preparado para pararse sobre el escenario de la Quinta Vergara. No sé si lo van a empezar a pifiar, creo que la gente lo puede llegar a recibir bien. Pero me preocupa una reacción de ese estilo. ¿Qué pasa si, no sé, alguien grita algo y dice, oye, voy a bajar a pegarte y queda la emparrada? El público es misericordioso. Yo recuerdo Sandy, el humorista boliviano que vivía en Argentina, que la primera vez que vino una rutina divertidísima, rió todo el público. Años después volvió. Tenía diabetes, estaba mutilado. Su rutina no fue divertida. Sin embargo, el público aplaudió y rió. Quizás un poco por misericordia le dio los premios y tuvo éxito. Yo creo que la risa es una de las cosas más naturales que tenemos. Uno no puede falsear la risa. Pero la gente aplaudía, no reía. Bueno, ahí sí. Yo pienso que si llora, va a ser un buen escape, como le pasó a Chucha. ¿Se acuerdan cuando le empezaron a pifiar y empezó a llorar? La gente se calmó. Y va a pasar lo mismo acá, si este muchacho que siempre se emociona, cuando le entregan algún premio o si hay pifia, se pone a llorar, la gente va a bajar el ritmo. Yo no creo que lo hagan eso él. Pero también hay un punto, puede ser que no lo pifien y que le tengan respeto, debido a que su condición, es decir, no lo vamos a aplaudir, no nos vamos a reír, nada, pero vamos a tener respeto que termine su rutina. También puede ser una opción, no necesariamente que lo pifien o lo aplaudan. ¿Sabemos quién es la gente que está trabajando con él? ¿Se sabe quién es la persona que está a cargo del libreto ni nada? De esa es la misma gente que está trabajando con él en Mega, que anda con él para todas partes. Yo recuerdo haberlo visto en la Teletón. Unos verdaderos genios del libreteo. ¿Pero sabemos si existe efectivamente, como dice Guaguito... ¿Funcionará el que se parece? ¿Existe efectivamente, como dice Guaguito, alguien que lo esté blindando, alguien que lo esté preparando para una cosa así? ¿O solamente es una especie de carnada? Como que está solo por la vida. Todos los años se lleva una carnada, sobre todo en el humor, para ser destruida por la... Hay una red de apoyo, hay gente que está trabajando con él, no recuerdo precisamente los nombres, pero hay un grupo de tres personas que está trabajando, que le están ayudando con los libretos. Ahora, ¿ustedes han escuchado las rutinas de Bastián Paz? Sí. ¿Les parece un tipo simpático, humorista, chictoso? A mí no me causa risa. A mí es humor de escuela, de quermés. No es humor para un festival. Y Rafael Arana va a tener la responsabilidad de tener que blindarlo y protegerlo mucho, y ayudarle casi a ser el partner en la... El otro día, él se juntó con la producción del Festival de Viña. Y cuando iba saliendo, yo lo vi, y había un carabinero pegándolo. Y él le dijo al carabinero, esto no va a quedar así, va a quedar morado. ¡Qué buena! ¿Esa es parte de la rutina de Bastián Paz? Un ejemplo. La va a romper con esa rutina. El humor es así, una ciencia inexacta. Felipe, ¿qué tal? ¡Felipe! Pero el humor es subjetivo. Yo creo que el apreciar a las artes es subjetivo. De repente hay series cómicas que a todo el mundo le gustan, y a uno no le gusta finalmente. Ahora, una de las cosas que quería decir, y que lo más bonito que tiene el humor, es que es justo. Es decir, mientras más uno es distinto de la norma, voy a utilizar la palabra norma, mientras más distinto uno es de la norma, más material tiene uno para hacer como humor, porque uno se puede reír de sí mismo. Por ejemplo, yo podría hacer chistes sobre que soy orejón, tú podrías... Bueno, yo no sé qué podrías hacer chistes tú. Tú también. Hay muchas cosas. Pero este niño... Hay una larga lista. ...se aparta finalmente de la norma, nuevamente lo estoy usando de manera incorrecta, y él tiene mucho material para poder reírse de sí mismo, y a lo mejor puede quitarle tensión a su misma condición con la Quinta Vergara. ¿Sabes que el otro día Bastián Paz se tiró al vacío? Y con tanta mala suerte estaba lleno. ¿Viste? Eso es parte de la rutina. Muchachos, después de esa forma...